A través de la Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se organizó esta capacitación para los recolectores, pero fundamentalmente para los que tenemos que organizar lo que es un recorrido de recolección de residuos, teniendo en cuenta que la capacitación se basa en la optimización del servicio en la vía pública. Cómo optimizar los recorridos, o sea, tener en cuenta que el recolector es la persona que está en la calle, en la vía pública y en contacto con los vecinos, bueno, también que ellos estén capacitados. Y sumar esta capacitación a la que ya venimos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano conjuntamente con UDAPA en lo que es la separación de residuos en la casa, digamos, in situ. Sí, por supuesto, como gestión nos interesa que nuestra gente esté capacitada y se esté adaptando a los nuevos tiempos, porque hoy nosotros también tenemos que cuidar la calidad ambiental de la ciudad. Entonces estamos tratando y haciendo esfuerzo para poder ir mejorando cada día más nuestra gestión, digamos, de lo que es el residuo. Sí, nosotros arrancamos por Villadela, el Martillo, Benito Lejerén, y así vamos a ir ampliando los circuitos. La mayoría de los recolectores que están ahora en esta capacitación son los que no están trabajando en este momento, o sea, los que hacen el horario nocturno y el horario a la tarde. Pero le vamos a sumar a la capacitación que nosotros venimos haciendo, esta capacitación que significa optimizar el servicio en la vía pública. Yo entiendo que la Secretaría organizó esta, pero creo que nosotros tenemos que tomar como premisa, digamos, esta capacitación y poder llegar a toda nuestra gente para ir capacitándolos a todos, a los que no han podido concurrir hoy. Gracias.